¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Sí? Que él dijo, hay que sacrificar algo. Señor, a mí me hizo sacrificar tres hijos. ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia? ¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Ese 12 millones de mexicanos dónde estamos? Esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos. En el tejido social que necesita ser fortalecido en la educación, en la atención a los jóvenes y en el empleo, Sin ese camino vamos a ahondarnos en la violencia y en el dolor y no vamos a encontrar una verdadera seguridad y una verdadera paz.